Cuidar la energía depende de todos, pero muchos desconocen cómo hacerlo. Si usted quiere ahorrar, entonces preste atención a lo que ofrece la Expo Eficiencia Energética 2011, que desde hoy entregará algunas claves sobre este tema. Dante Mucio está en la Estación Mapocho, donde se va a realizar esta exhibición. Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Oye, estuvimos en la mañana también, pero ha estado tan entretenido y se ha repletado de gente, porque la entrada es gratuita además, que quisimos volver ahora en el 24 horas al día y mostrarles un poco lo que está ocurriendo acá en la Estación Mapocho. Richard, verá la imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora acá en la Estación Mapocho. Más de 130 expositores, más de 130 están mostrando distintas novedades con respecto a la eficiencia energética, de poder apoyar. Por ejemplo, este es un auto precioso, un Nissan, que completamente funciona con electricidad. Todavía no se vende en Chile, se está vendiendo en Estados Unidos. Sin embargo, es una buena alternativa para lo que en los próximos años quizás ya comience a llegar a nuestro país. Pero usted aquí se puede topar de todo. Nosotros en la mañana, por ejemplo, y podemos revisar algunas imágenes, les mostrábamos una casa eficiente. ¿Cuál es la idea? Que usted sabía, por ejemplo, en su casa, que desconectando todos los artefactos eléctricos, usted ahorra en promedio 6 mil pesos mensuales, desconectando, por ejemplo, el microondas, el equipo de música, el DVD y el televisor, utilizando una zapatilla, puede ocupar eso y después apagarlo durante la noche, se ahorra 6 mil pesos en su cuenta de electricidad. Así de importante es los consejos que se pueden encontrar en esta feria, donde acá nos han preparado distintos artefactos que podemos encontrar en este lugar, como por ejemplo, viene la Teletón, mañana y el sábado, y mire esta silla de ruedas eléctrica. Funciona completamente a electricidad. Muy interesante esta silla de ruedas. También hay una bicicleta eléctrica, que también es otra novedad que se puede mostrar en este lugar. Y por ejemplo, le voy a pedir acá al amigo que se acerque un poquito para que nos explique estos paneles solares. ¿Cómo estás tu nombre? Hola, Alejandro Acuña, de METECNO. Cuéntanos un poquito de qué se tratan los paneles. Bueno, los paneles que fabricamos nosotros son en línea continua, una base de aislante pulibretano, que es el mejor aislante a nivel mundial, ahí lo pueden ver en la gráfica, y nos permite hacer construcciones livianas y muy rápidas, y nos aportan energéticamente a lo que está hecho esta feria. Podemos construir desde una casa, una industria, un frigorífico, hasta proyectos mineros. ¿Cómo se ha visto el tema de la venta? ¿La gente le gusta? ¿Lo compra? ¿Lo conoce ya de a poco? Sí, claro, de a poco se ha ido incrementando. Nosotros ya estamos aproximadamente hace 5 o 6 años acá en Chile. Somos una empresa multinacional de más de 28 países, así que la tecnología está ya disponible acá en Chile y lo están conociendo todos. Perfecto, ahí están los paneles. Pero mira, acá al lado hay un arbolito, Andrea Gonzalo. Tú que Gonzalo Ramírez me decías que andas buscando luces para el arbolito para esta Navidad. Fíjate que esas no funcionan a corriente. Son completamente cargadas con luz solar. Tienen una carga de más de 20 horas. O sea, además te ahorras la corriente, la electricidad y no tienes problemas de cortocircuito de repente si las luces con los cables están mal utilizadas. Acérquese un poquito para acá usted porque me va a contar de qué se trata esta maravilla, estas luces. ¿Cuánto cuesta además? Estas luces cuestan 13.500 pesos. Están súper económicas. Son 100 LED que no, como tú dijiste, no están conectadas a la corriente. No tienes cortocircuito, son 100% seguras para los niños, para la casa. Uno puede salir tranquilo, cerrar la casa y olvidarse de estar devolviéndose porque no apagó las luces del árbol. Los LED son, todos saben que son una luz fría, por lo tanto no se va a quemar nada. No calienta el árbol ni quema nada. Perfecto, increíble para los que quieren. Gonzalo, cuéntame. Sí, perdón. A ver, que es súper interesante el tema de las luces esas. Muchas, varias preguntas. En primer lugar, se cargan con la luz del sol. Los árboles están adentro de la casa. ¿Cuánta luz requieren para cargarse? Porque a lo mejor, no sé, no es suficiente. Hay que sacarla al patio. Perdón la ignorancia, pero no... Claro, ¿habrá que sacarla al patio para cargarla? ¿O cuánta luz necesita? ¿Cuánto tiempo? Las luces son para exterior, vienen selladas. Vienen totalmente selladas para que uno se las riega, o sea, se las moja. No les pasa nada, no usar enchufes. La idea es colocarla cerca de una ventana. Ahora, para cargarla, cuando uno las quiere poner al interior de la casa, tiene 3 metros de cable libre, sin luces, para poder acercar el panero a una ventana. No necesitas sacarla de la ventana, sino que le llegue el sol a esa ventana. ¿Cuánto tiempo tiene que estar cargándose para que funcione? O el sol de la mañana, o el sol de la tarde. Sí, lo siento. Así de simple. Y te duran 20 horas. 20 horas para poder tener ahí, para que llegue el viejito Pascuero con calma nomás a entregar los regalos. Oye, mira, y tengo otra novedad que yo estoy seguro que les va a gustar, incluso para regalo para esta Navidad. A ver. Fíjate que acá, este joven, Claudio, tiene unos estuches para guardar el iPhone o cualquier teléfono y cargar al mismo tiempo. Porque, mira, tiene el panel solar acá arriba. Oh, qué bueno. Ese me gustó. Y esta mochilita que tiene acá, para el notebook. Mira, mira qué interesante. La idea, ¿cuánto rato? Porque uno va caminando al sol con esta mochila y el notebook a la vez se va cargando, lo mismo con el teléfono. Así es. La idea es poder cargar el notebook. Tiene la utilidad de una mochila, como cualquier otra. Además, puedo cargar el notebook, andalo trayendo. Dos horas de carga solar. Tengo para dos o tres horas de carga en el notebook. Para salir de algún apuro, lo puedo tener en el auto, va cargando el sol. ¿Cuánto cuesta la mochila? Bueno, esta mochila tiene un costo, obviamente, es algo innovador. Algo que no está en el mercado actualmente. Oscila entre los 100 y 130 mil pesos. ¿Y el estuche del celular? El estuche para el celular. Este estuche está en los 60 mil pesos. Algo innovador, especial. especial, sobre todo ahora que viene Navidad, viene el verano, para poder sacar provecho al sol. Gracias, Claudito. Buen regalo, entonces, para Navidad. Mira, se puede tomar de todo en esta feria que dura hasta el día sábado acá en la estación Mapocho, hasta las 8 de la noche, todos los días, desde las 10 de la mañana. Entrada gratuita, acérquese porque lo puede pasar muy bien. Nos despedimos con esta niña que lleva una bicicleta eléctrica para que veamos qué anda la bicicleta. Pues esa es la idea. Claro. Que les vaya bien, muchachos. Bien, Dante, muchísimas gracias. Una muy buena alternativa para, por una parte, cotizar regalos de Navidad, algo distinto. Y, por otro lado, también aprender más de ahorro de energía, que tan necesario es en estos tiempos. Que les vaya bien. La feria. Buena. Muy interesante. No, 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 no